Ya está, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Entonces hemos revisado infraestructura física, aplicaciones y servicios, información crítica, necesitamos para que estén diseñados para alta disponibilidad, bancos, ¿no? Principalmente, bolsa de valores, pues acá nada, ¿no? A un minuto, igual que el, igual, ¿no? Está ahorita como el dólar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿quién está controlando eso? No sé exactamente, pero si tú vas a una casa de cambio, por ejemplo, este señor sí que está aquí, ¿no? Google este tipo de cambio, pero, ay, Dios santo. 4.08, está bajando un poquito, está bajado. 4.08, 4.09, ya, está bien, está bajando de a poco, ¿no? En 4 se estabilizará, pues, ojalá. Ya, bancos, entonces ahí, ¿no? Entonces tenemos que estar viendo eso, ¿no? Entonces, en las bolsas de valores, también, este, se va a ver, este, lo que es, ¿no? Lo que es, este, ¿cómo se llama? También, pues, ¿no? ¿Cómo está, cómo está esto, no? ¿Cómo varía el valor, no? Por eso les comentaba también que los, que la gente de fibra óptica cobra un poquito caro, ¿por qué? Porque es el riesgo, ¿no? Aunque por fusionada, normal, por fusionada, normal, te pueden cobrar 150 soles. A una fusionadora, la más barata, chinita, está a 3.000 dólares. Eso ya hemos hablado, ¿no? Las americanas, así pueden que estar 6.000, 8.000 dólares, dependiendo de la, dependiendo de la marca, ¿no? ¿Cierto? Flexibilidad, estabilidad, modularidad, eficiencia, seguridad. La clasificación, según TAVIER, ya hemos visto, ¿no? Esto también les había comentado, pero aquí ya tienen las diapos. No sé si le he subido a la aula virtual. No creo que sí. ¿Le he subido o no le he subido? Sí, le he subido. No, ya ves. No está. Ya, lo voy a subir, pues, ¿no? No hay problema. Bueno, entonces, así, ¿no? Entonces, lo máximo que podemos llegar en el 90% del Perú es TAIER 2, ¿no? Para TAIER 3 necesito dos empresas eléctricas que me propongan, que me pidan, que me den servicio de electricidad, ¿no? Mínimo, ¿no? Aparte de los UPS, que son semejantes, este, los operos, ¿no? Tranquilamente una tonelada te van a pesar. Hay que ver si suben por tu ascensor, si no, este, vas a tener que contratar, este, grúa, etcétera, etcétera, etcétera. Estructura básica, racks, potencias, UPS, PDUs, las unidades eléctricas, una planta eléctrica. No, pero eso también, ¿no? Esto también, ¿no? Hasta dos, pues, tienes que hacer tu backup, ¿no? Porque aquí, ¿qué sucede? Ya les he contado, ¿no? Que en la U, por ejemplo, tenemos planta eléctrica, sí. Pero ya también, este, está conectado todo y un obrero le hace caer una tabla encima de una de las tablas, ¿no? No nos sirvió de nada, ¿no? La planta eléctrica. Y encima eso, a ese día también, pues, ¿no? Este, el servidor se cae, la gente, pero la gente de la OTIS es una sorpresa, ¿no? Porque no tenían UPS, ¿no? Les digo, pero UPS es, pues, sagrado, ¿no? Debe ser hasta servidores redundantes, etcétera. Hay que darse el tiempo, hay que darse. Pero ahora sí tienen, ¿no? Cuando yo entré, este, ni siquiera tenían, este, ¿cómo se llama? No le habían hecho mantenimiento al pozo a tierra. No había pozo a tierra, ¿no? Entonces, estás perdiendo equipos por switch que te cuesta 90 mil, 100 mil soles. ¿Ya? Pues, justamente, seguridad, protección, bueno, eso es protección contra intrusos, incendios, inundaciones, cableado, administración, las copias de backup, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde tiene que estar? Eso es ITIL, ¿no? Eso es ITIL. Estructura física, los rack, pues, ¿no es cierto? Bueno, aparte que el edificio también tiene que estar preparado, ¿no? Siempre, de preferencia, todo en un primer piso, ¿no? Los datacenters de Facebook, ¿no? Si se han dado cuenta, pues, todo es un pisito, ¿no? Una serie de casitas, blanquitas, blanquitas, ¿no? La blanquita, ¿no? Entonces, piso elevado, no recomendable para datacenters de alta disponibilidad, ¿no? El nuestro debe tener alta disponibilidad más o menos, ¿no? Yo diría, ¿no? Bueno, para las aulas virtuales, todo, sí, pues, caballeros, ¿no? Y aparte de eso, que todavía no estabas manejando la cuestión de videos, ¿no? Streaming, esas cosas, ¿no? Un techo falso, para tener organizado todo, ¿no? Estos dos postes que están botados por ahí, cuatro postes o un gabinete, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que garantizar, este, ¿no? El aire frío, caliente, ¿no? Esto, ¿no? Para que se jure el aire, así nomás no es. Ese es el piso elevado, ¿no es cierto? Entonces, justamente para los cables, ¿no? Entonces, esto hemos hablado, bandejitas, toda una serie, pues, ¿no? Y ahí también se presta para una serie de direccionamientos en la compra, ¿no? Algunos ponen que sea de la misma marca, ¿qué tiene que ver, pues, estas lejitas? Con que sean de la misma marca que el cable. Y además hay, pues, este, ¿no? Hay empresas que no te fabrican, pues. Solo fabrican cable, digamos, ¿no? Entonces, de ahí ya le estás, ya le estás de taquito, ya le estás sacando de la convocatoria, ¿no? Y miren, aquí también en el piso, ¿no? Están los suministros eléctricos, ¿no? Aunque dependiendo de esto, de tranquilamente que uno de estos roperos es un tanque de agua y el otro es un tanque de agua. Techo falso, bueno, eso sí. En el 15 pisos también se van a fijar, cuando pere, así está la cosa, ¿no? Entonces, por ahí ves estos, también estas bandejitas, ¿no? Hay que colocar, pues, ¿no? O si no, más o menos, calculas al tanto y le dices, techo en llave en mano, ¿no? Es decir, todo tiene que estar funcionando. Potencia, tableros de distribución, plantas eléctricas, transformadores. Esto, son de alto voltaje, ¿no? Protecciones contra sobrepensiones, cortocircuitos, UPS, ¿no? UPS, PDUs, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Si se dan cuenta, en los laboratorios, ustedes ya pues están en séptimo. Bueno, en los laboratorios, los switches tenían UPS, ¿no es cierto? Ese es para, entonces, como hemos visto, tiene su N, ¿verdad? Etcétera, entonces, la esperanza es, pues, que, ¿no? Que soporte la carga del UPS, soporte para cuando regrese la luz, ¿no? Pero aún así, eso, ¿cuánto te puedes soportar? Pues, ¿no? Media hora, ¿no? Veinte minutos, algo así, ¿no? Porque, este, los switches, como hemos visto, son nueve, doce amperios. Ya, y eso es lo de distribución, ¿no es cierto? Los de, los de COLE, hemos visto seis mil. Los PDU, pues, los enchufes, ¿no? Las unidades de, este, los de este hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado ayer. Tipos de PDU básico, monitoreada, esa es la electricidad, ¿no? Entrega de energía adecuada por los equipos de data center, administración de energía, consumida por el data center, ¿no? Algunas PDUs incluyen automatic transfer switch, ¿no es cierto? Entonces, esto es, pues, ¿no? Potencia, ¿no? Factor de forma. PDU para rack, ¿no? PDU para gabinete. ¿Ya? Este es un PDU para rack, pues, los enchufes, ¿no? Principalmente, ¿ya? Tipos de PDU, dice, ¿no? Distribuidor de, distribución de potencia, en una, en un PDU básico, solo tiene eso, ¿no? Medición de corriente, a eso, la medición de corriente con mutación remota de las tomas, medición de corriente de potencia, encriptación y acceso seguro puede tener, administración para el usuario, accesibilidad por ITE y SNP, ese es el protocolo de administración, ¿no? Interesante. Ya, este, ¿no? Soporte para sensores ambientales. Y así es monitoreada, tonto, medición de corriente a nivel de PDUs, con mutadas, inteligente, tiene todas las características, ¿no? Estos son racks de PDUs también, ¿no? O racks de, racks de UPS también, ¿no? Entonces, APC, ¿no? Era una de las marcas, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Hasta aquí nos hemos quedado ayer, ¿no? PDUs inteligentes, a ver, vamos a buscar, ¿ya? Android, sí, es una buena marca, a ver, vamos a ver, ¿no? PDU inteligente, G5 o Smartphone, el panel, en esta ocasión estamos manejando el modelo, el 08E 14M, que es un PDU de la serie MS. ¿Qué quiere decir con esto? Estos equipos diferencian a los PDUs ordinarios, dado que estos equipos integran lo que es un módulo de red, o una tarjeta de interfaz, la que nosotros podemos ver en esta parte. Con ella podemos conectarnos a nuestra red, nuestro PDU, y conectar sensores de temperatura o de humedad o de contacto seco. En primer lugar, la aplicación, contamos con lo que son varios contactos en los que se ve en secuencial. Una vez que se haya iniciado todos los equipos, iniciando operativos, la tarjeta de interfaz de red del PDU nos va a desplegar lo que son varios mensajes dentro de su display. Entre ellos está lo que es la potencia o el consumo eléctrico que tiene el dispositivo en total, la dirección IP que tomó, dado que este equipo viene por DHCP. Nosotros vamos a utilizar esta dirección IP que nos despliega en el menú LCD para acceder a esa interfaz. Nos viene en los primeros, digamos, los cuatro octetos, vienen separados por renglones y esa es la dirección que tomo. Adicional a esto, la tarjeta de red cuenta con tres botones para que nosotros podamos interactuar con el menú. Ok, para integrar un sensor, solamente basta con conectarlo. Dentro del puerto RJ45, que tiene la leyenda de sensor, se pueden agregar complementos para nosotros colocar, por ejemplo, un hub para integrar más sensores, o hay sensores que solamente tienen un slot de, bueno, un plug RJ45, y se divide en tres sensores individuales o más. Nosotros simplemente lo conectamos, y lo conectamos al slot, y si gustamos, podemos también pegarlo en la parte metálica del dispositivo, o del rack en general. Ok, una vez que lo hayamos conectado, vamos a esperar un momento a que acepte el sensor. Una vez que lo haya aceptado, podemos revisar el estatus. Desde aquí está el botón de menú. Presionamos este botón. Se nos desplegarán varias opciones. Lo que es el setup, alarmas, power, y sensores. Nosotros vamos a presionar el botón de scroll para posicionarnos en la parte de sensores. Cuando estemos en la parte de sensores, le damos en select, y nos va a mostrar las características o la información que está desplegando el sensor. En este caso estamos midiendo lo que es humedad, y actualmente donde me encuentro, estamos en un 54% de humedad. Le podemos volver a dar en select, para cambiar al otro sensor. En este caso, este sensor incluye lo que es temperatura y humedad, por lo cual nos permite hacer esas dos mediciones. Y podemos revisar lo que es también la temperatura del lugar. Para salir, nos volvemos a dar en el menú. Y podemos revisar otras opciones, como lo que es también la potencia eléctrica. Vamos a ver. Aquí nos lo marcan como dos, como device o select. Dado que nosotros, bueno, aquí no sé, pero en la parte posterior del dispositivo, hay opción para que nosotros, por medio de un carter RJ45, conectemos hasta cuatro de estos dispositivos en cascada, y podamos seleccionar a lo mejor el select o el original. Le damos en select. Y aquí nos dará una lectura precisa de lo que está monitoreando. Tenemos una frecuencia de 60 GHz en la línea eléctrica. Estamos consumiendo alrededor de 2.2 amperes o 200 miliamperes. A 127 volts RMS y una potencia total de 21 watts. ¿Qué es potencia activa? En cuanto a potencia aparente o potencia en volts amperes, estamos casi en cero, ¿no? Porque lo marca en kilovolts. O volts amperes. Si dejamos de interactuar con el menú, empezar a desplegar los mensajes que normalmente van a dar. Ok. Enseguida vamos a acceder a la interfaz. Ahora vamos a acceder a la interfaz web por medio de ese IP. Ok. Para acceder a la interfaz web, digitamos lo que es la dirección IP que nos muestra el display de la tarjeta de red del PDU. Y aquí tendremos la interfaz para ingresar a la administración del equipo. Este equipo viene con las credenciales con efecto admin. Y una vez que ingresemos nos pide que las cambiemos. En este caso ya las cambie. Ok. Una vez que ingresamos a la interfaz, se nos despliega lo que es esta primera parte, que es el dashboard. Es donde nosotros podemos revisar lo que es la potencia total consumida o la carga total consumida del equipo y ver si estamos dentro de los límites de operación de nuestro PDU. Recordemos que los PDUs los podemos seleccionar en base a qué tanta corriente de consumo tiene. Y bueno, entre otras características, ¿no? Como las unidades de red sin montajes horizontales, vertical. Pero en fin, este parámetro que mide es la carga total en todos los contactos a los que tiene conectados el PDU. Nos mide lo que es la potencia aparente y la potencia activa y toda la energía utilizada. Recordemos que la potencia activa es la que se mide en watts y es la que consumen los dispositivos. O sea, la potencia, la energía realmente transferida al equipo. Y la potencia aparente es la potencia en las unidades de volts amperes. Quiere decir que es producto de multiplicar lo que es el voltaje RMS por la corriente RMS. Y nos dará la parte imaginario de nuestro factor de potencia. Aquí podemos ver a nuestro, bueno, ahora sí que nos resume, podemos ver nuestro PDU. En este caso, como es un PDU de la serie RMS, solamente podemos ver el consumo total y no ver el consumo por salida o por contacto. Podemos revisar si es monofásico o trifásico y revisando cuánta corriente o cuánta energía consume por fase. Aquí en la parte de environmental o ambiental, si tenemos nuestros conectados los sensores, nos va a decir si tenemos temperatura, humedad y qué valores, ¿verdad? La seguridad es para cuando nosotros tenemos sensores del tipo contacto abierto, perdón, del tipo contacto seco, los cuales nosotros podemos colocarlos a lo mejor en la puerta de acceso al rack o el gabinete del rack y en caso de que éste se abra, el sensor se activa y nosotros pueden enviarnos a lo mejor una alerta o una alarma sobre que alguien ha intentado acceder a nuestro rack. Podemos cambiar el idioma y podemos entrar a lo que es este... Podemos revisar lo que es importante aquí es configurar nuestra edición en email. Nosotros una vez que digamos vamos a activar nuestra dirección de correo electrónico es importante para que nosotros tengamos una notificación de un evento se nos envía nuestro correo electrónico o se nos envía de alguna otra manera. Se nos puede enviar a nuestro correo electrónico y a lo mejor cuando ocurre algún evento pues mandarnos señal. En el caso por ejemplo de que sea una alarma crítica no lo puede mandar a nuestro correo o a lo mejor un cambio importante de temperatura o de humedad. eso es configurable y podemos también configurar lo que son alarmas podemos configurar por ejemplo si lo que es este de humedad de puerta o de cuerda o a lo mejor de un líquido en el suelo las podemos activar o editar por ejemplo aquí podemos tener como la de humedad y podemos dejarla como guardia o crítica en este caso hay tres tipos podemos dejarlo como informativo como de advertencia o un error crítico en este caso lo vamos a poner con un guardia aquí hay que decir safe pero digamos que lo traduce este como traductor del Google lo vamos a activar y listo porque una vez que hemos activado esta alarma podemos regresarnos aquí en el dashboard y en el parámetro y revisar el estatus de los sensores en estos momentos voy a activar un cable en el sensor para ver cómo se refleja cuando nosotros lo estamos revisando digamos que el cambio no es completamente instantáneo sino que hay una pequeña un pequeño retardo en el muestreo ya suficiente claro este pero la idea es eso entonces PDUs inteligentes pueden aquí los que repasando aquí tenemos nuestro supresor de picos inteligente este supresor de picos tiene diferentes dispositivos etc aquí también mediante internet podemos conectarnos tiene un servidor web también por eso nos conectamos mediante la web y podemos ver sensores de humedad etc qué voltaje está utilizando el SNMP eso no hemos hablado mucho pero hay software de administración monitoreo de equipos de red ese es por eso es el network management protocol ¿no es cierto? entonces a ver vamos a ver primero lo que son RAC mejor dicho UPS el RAC de UPS vamos a probar RAC UPS aquí está APC American Power Convention ¿era? sí era era uno de los más famosos ¿no? UPS raqueable sí pues los APC ¿no? aquí está bonito este ¿no? vamos a ver aquí en este video te voy a mostrar una UPS raqueable de la marca APC esta marca es muy buena y te va a ayudar para poder mantener todos tus servidores a salvos y que no puedas perder los datos por un corte de electricidad así que ahora vamos a empezar con el unboxing y después a lo último del video te voy a mostrar cómo se conectan este tipo de dispositivos empecemos vamos a empezar a abrir la caja podemos ver acá tenemos manuales y cables pero tenemos otro cable y me apague el servidor o la PC que vos pegás conectada al servidor ese es para que se pueda deslizar fácilmente dentro del rack vamos a dejarlo acá al costado ahí ya tenemos la caja vacía así que podemos empezar a ver y a conectar las cosas en el UPS bueno acá podemos ver hecho en las Filipinas vamos a dejar esto al costado vamos a dejar la bolsa como podemos ver acá tenemos los conectores tenemos la ventilación tenemos acá el conector para lo que sería el puerto USB acá el puerto serie acá un fusible que sería un reset para poder eso les comentaba ayer justamente bueno los switches Cisco o los HP tampoco tienen eso en cambio por este puerto serial o el USB pues mandarlo al servidor entonces le mando una señal al servidor y el servidor ya no tengo batería ya se me acabó la carga entonces el servidor inmediatamente va a hacer una secuencia un shutout va a apagarse seguramente en un tiempo prudencial va a hacer un shutout para que no se valore principalmente el disco ¿no? aquí está la corriente y acá me enchufaría toda la computadora a sus servidores acá tenemos este botoncito y acá tenemos una luz que esa luz depende de la intensidad que tenga es la el modo que tiene la UPS si uno lo pone en la más baja de todo apenas haya alguna variación de corriente se actúa y se pone la batería o sea empieza a funcionar la batería normal es normal obviamente y después tenemos el alto que únicamente si hay mucha tensión empieza a funcionar también así que hay varios modos todos esos modos están explicados en el manual así que ahora vamos a dar vuelta a el UPS y vamos a hablar del otro lado bueno como podemos ver acá ya estamos del otro lado vamos a tener que conectar las baterías porque ya de fábrica viene desconectadas así que vamos a seguir las instrucciones que dice acá en el papel bueno ahora como podemos ver esto tenemos que ponerlo de este lado para poder hacer la conexión una vez que hicimos eso tenemos que poner el cordón adentro así ya queda listo para después ser colocado en el rack siempre dejándolo lo más prolijo posible con cualquier cosa obviamente puedes tirar el cordoncito este y puedes desconectarlo después acá tenemos los tornillos que podemos ver acá es para sacar la batería acordate la batería hay que cambiarla cada tres años es lo ideal y lo que recomienda el fabricante depende del uso si tiene un uso extremo por ahí la vida útil se va a achicar bastante pero si tiene un uso normal debería durar aproximadamente unos tres años lo que yo recomiendo siempre es ponerle con un marcador la fecha acá sobre la batería entonces cuando uno lo saca ya sabe cuando fue la última vez que se cambió la batería en algunos países por ejemplo en Estados Unidos hay lugares para poder mandar las baterías que ya no sirven más o si no las puede llegar a mandar a a PC para que la reciben y las nuevas obviamente una vez que ya tenemos todo ahora sí vamos a poner el frente y ahí está acordate antes de que entre producción es ideal tener el UPS conectado por lo menos unas 4 o 5 horas para que tengas una capacidad básica para poder responder ante el caso de una emergencia porque si vos apenas lo enchufás ya tenés un corte de luz o lo que sea y no están cargadas las baterías obviamente la autonomía va a ser bastante pobre después ahí apretamos el botón y va a empezar a hacer unos bips y va a mostrar acá en los leds que tenemos en los estados cuál es el estado del UPS bueno como podemos ver acá nos indica la cantidad de carga que tiene la batería obviamente no está full porque recién sacada de la caja y después acá en este lado tenemos el nivel de carga en este caso obviamente como no tenemos ninguna computadora ni nada cargado no nos va a mostrar nada después los leds que tenemos acá a la izquierda nos va a mostrar si la tensión es normal o si está muy baja y la luz del medio nos va a indicar si está enchufado a la corriente en este caso obviamente está funcionando únicamente con la batería después acá tenemos esta luz que nos indica si está funcionando el UPS obviamente si está funcionando con la batería a eso es a lo que me refiero y después tenemos acá esta luz de abajo que nos indica si la batería hay que cambiarla porque ya está muerta o tiene algún tipo de efecto y después arriba de todo donde tiene un circulito tipo de un subcubreloja ahí nos indica si ahí tiene mucha carga si tiene mucha carga obviamente hay que conectar algo para no quemar el equipo como siempre no hay que enchufar impresoras láser ni nada por el estilo que consuman mucho porque obviamente uno puede llegar a dañar el UPS y después con esto uno lo puede prender a apagar al UPS y después tenemos el botón de prendido y apagado si apretamos el botón de acá el cero este ahí apagamos el UPS hay que poder sacar y poner al rack como podemos ver tenés que tener en cuenta algo que es muy importante por ejemplo la base esta que uno ve acá que es donde va a ir apoyando el UPS va de este lado no lo podés poner en la red por eso que te hacía hincapié en la marca porque tenés que ver cómo va colocado no lo podés poner al revés una vez que haces eso tenés que fijarte que después acá tiene como unos encastres que van en la orejita esta que tenemos acá atrás así que esto de acá atrás tenemos que hacerlo encajar acá para eso vamos a hacerlo así te muestro cómo es entonces como dijimos la parte de abajo va de este lado y hacemos encastre las ranuras estas que vemos acá en esta orejita ahí ahí está una vez que calzó va a quedar ahí y después el resto lo vamos moviendo hacia la parte de adelante en la parte de adelante de un centímetro así que esto es muy importante en la hora de comprar el UPS que sepas que vas a tener espacio para poder instalarlo luego después otra cosa que tienen bueno estos UPS es que acá normalmente siempre vienen con una etiqueta que te dice la persona a quien estuvo haciendo el chequeo obviamente todos estos equipos son chequeados antes de ser entregados a los distribuidores de esa manera uno siempre sabe que cuando uno compra todos los equipos son probados y todos los chequeos que se le hizo así que eso es una cosa fundamental que otras cosas que otras UPS no lo tienen tenemos estos dos que son los de datos este chiquito va a la PC y este vamos a conectarlo al UPS y lo conectamos acá después el otro es más o menos lo mismo uno es macho el otro es hembra y lo tendríamos que conectar acá en el equipo como te dije anteriormente conectas uno con el otro no los dos pero para que sepas cómo se conecta así que por la corriente que vos enchufes en el UPS siempre se enchufa acá y en el resto en las PC ahora te voy a dibujar algo para que veas de otra manera el tipo de conexión bueno acá vamos a dibujar en el caso que vos tengas un UPS como este o cualquier otra marca es básicamente lo mismo acá tenés la caja de electricidad donde vos vas a enchufar el UPS como te dije anteriormente y después vas a tener las computadoras entonces del otro lado del enchufe y se conecta la computadora y básicamente eso sería todo en el caso que tengas muchas computadoras lo que podés hacer es conectarlo a algún tipo de divisor eléctrico en el caso en Argentina le dicen zapatillas eléctricas entonces acá vos podrías conectar una PC o ya entonces la zapatilla es el PDU ¿no cierto? sino que quiero ver más instalación configuración más ¿qué cosa es esto? la UPS o UPS redundante a ver APC es la marca ¿no? la mejor marquita en esos es APC redundante aquí miren esto ¿no? aquí 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 ya salió ¿no? seminario APC aplicaciones redundantes tips para seleccionar no había unos unos arrays redundantes de ah mira aquí no prueba vamos a ver esto ¿no? El audio está grave. Ya, vamos a buscar otro. Ya, pero es la idea, pues miren, ¿no? Porque incluso ya, pues tienes que ser medio ingeniero eléctrico también, pues, ¿no? Porque ahí, miren, bastante componente de estas cositas, ¿no? Seleccionar, ¿no? Aplicaciones de UPS en redundancia. Uy, muy largo es este. Unos cinco minutos vamos a ver, ¿ya? ¿Qué nos dice? Ya, pero así, pues, ¿no? Porque incluso hasta la, hasta la, ¿cómo se llama? Hasta la conexión eléctrica, cómo está viniendo del poste, si es monofásico, si es trifásico, ¿no? El, justamente no les comenté, ¿no? El muchachón que instaló el, 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 los racks en la escuela, nos da un curso, pues, ahí, este, también llevamos un curso de, 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 ¿cómo se llama? Estos, este, este, para minas, con lo que se hace automatización, ¿no? Este, ¿cómo se llaman estos? Ya, pero, igual, ¿no? Si es, este, trifásico, monofásico, arranque en delta, arranque en estrella, todito. El muchachón también había hecho, en ese software de simulación, que es un software español, el muchachón, este, para diseñar nuestro data center, también había hecho todo eso, ¿no? Entonces, todas esas características ha tenido que cumplir el pabellón, no es que enchufamos a 220 y se acabó, ¿no? Y como, como estamos acostumbrados. Si miramos por la parte posterior los equipos, tenemos dos tipos de aplicaciones de tomas, tenemos tomas NEMA y tomas IS. ya para el gusto del consumidor podemos brindar diferentes tipos de alternativas habitualmente en los países de 120 voltios de trabajo de contagio se ocupa la toma nema, tenemos disponible este tipo de tomas las salidas son seteables yo puedo pagar de forma remota a través de un software las salidas que yo quiero y que estimo conveniente pagar en el caso de hacer un reseteo un servidor, hacer un reseteo eléctrico de un switch que esté pegado que esté trabado y también puedo hacer encendidos secuenciales para evitar los mix de partir estos equipos van desde los 1000 a los 1500, 2000 y 3000 voltios son principalmente pensados para trabajo con servidores equipamiento médico algunos sistemas también de ecotomografía y principalmente equipos críticos como el laboratorio el formato rack a diferencia de los formatos torres bueno, todos cuentan con las mismas virtudes simplemente que una es para uso como su nombre lo dicen tower, cierto, al lado de un servidor que probablemente el cliente no tiene racks de comunicaciones o son dispositivos que no se pueden instalar en un rack como por ejemplo laboratorios médicos ya todas estas UPS monofásicas cuentan con una ranura para SNMP que te permite el monitoreo de forma remota ya podemos tener control y también mediciones del dispositivo en los formatos torres y racks de las UPS Mars Mars 3 van desde los 4.5 cabezas pasando por 6 8 y 10 cabezas estas unidades son de factor de potencia unitario ya el rango de voltaje de trabajo es de 110 a 280 voltios actualmente para Ecuador usamos un transformador en la salida este dispositivo ya incorpora el transformador que usted no tiene que comprarlo aparte es un dispositivo bastante anidario a nivel de usuario también cuenta con las mismas virtudes anteriores con la capacidad de ventilación variable y también con el modo técnico de usuario cuenta también con dos años de garantía y con las baterías CSB que son baterías de diselenticalidad como les comentaba principalmente están diseñados para aplicaciones críticas como salas de servidores hoy en día se requiere mucho para aplicaciones micro data center o mini data center este tipo de UPS anda bastante bien para ese tipo de aplicaciones sigue siendo UPS monofásica por ese caso hasta el momento estamos viendo solamente UPS de una fase o también de conexión bifásica como esos equipos que se ven a continuación en la pantalla que son UPS tipo torre pero en este caso se están usando para laboratorios las placas electrónicas de los laboratorios son bien críticas cualquier variación de voltaje que puedan tener puede quemar equipos costosos desde 20.000 hasta 200.000 dólares por lo tanto el respaldo de energía y la protección de energía y la protección eléctrica en general se hace fundamental AblerX ha desarrollado diferentes tipos de tecnología de UPS de avanzada en donde los controladores que son los de ESP ya están orientando la UPS a un trabajo de variación de frecuencia perdón de variación de voltaje bastante amplio es decir mientras más amplio sea la variación de voltaje que ella pueda estabilizar va a ser mucho mejor para la batería mientras más amplio el rango de estabilización de voltaje voy a utilizar menos la batería en la salida ¿ok? por lo tanto prolongamos la esperanza de vida de la batería esos equipos que se ven ahí a continuación son imágenes reales de los clientes con los equipos funcionando por eso la imagen de la derecha se ve un poco desordenado porque es una imagen real de un equipo funcionando no quisimos modificar nada para que el cliente se sintiera a gusto con este caso de este todos nuestros dispositivos monofásicos en línea se permite la extensión de autonomías es decir podemos conectar bancos de batería en cadenas con un límite de hasta 10 unidades de bancos de batería las placas de cargadoras de las UPS son bastante robustas de igual manera si se requieren bancos mucho más grandes con autonomía de 2, 2, 4 incluso hasta 8 horas la autonomía podemos lograr simplemente se van agregando tarjetas adicionales dentro del UPS y si se requiere podemos agregar tarjetas externas estos números de parte de tarjeta ya están disponibles en Miami están disponibles también en como se llama en casa matriz está igual listas para ser embarcadas y despachadas en el caso que se requiera una extensión de garantía de un proyecto muy específico si miramos por la parte posterior del UPS nos encontramos con varias novedades de lo que hoy en día conocemos de sistemas de respaldo principalmente doble ranura de tarjeta de comunicación porque podemos correr dos tipos de tarjetas diferentes o incluso podemos generar doble conexión de tarjeta SNMP o doble conexión de tarjeta MOTBAS esto para tener una redundancia en caso que falle la comunicación de igual manera podemos conectar una tarjeta SNMP con protocolos de SBIB o también podemos conectar una tarjeta MOTBAS corriendo a la vez si alguien tiene alguna duda o consulta me van me van escribiendo por el chat o si gustan dejamos hasta el final la ronda de preguntas pero si es muy urgente la pregunta la podemos resolver de inmediato yo tengo el chat abierto les voy leyendo sus comentarios y puedo ir informando digamos cualquier resolviendo cualquier duda que puedan tener los sistemas de respaldo de MARS te permiten la conexión aquí hay una pregunta perdón ¿dice hay alguna interfaz gráfica para monitorear? sí sí nuestro dispositivo la tarjeta gracias Cristian dice ahí la pregunta la UPS te permite monitorear a través de tarjeta SNMP la tarjeta por defecto viene con una interfaz gráfica ya que trabaja sin Java principalmente tú insertas el IP dispositivo en tu computadora en el browser y automáticamente te va a explicar una gráfica que es bien amigable de AppleX de igual manera tú puedes acceder a nuestros MIPS y el OID para poder integrar un software propietario intercomunicándose con nuestro software y otra interfaz gráfica adicional que podemos ofrecerte es una pantalla que es un HMI es una pantalla interactiva entre el usuario y la máquina que se puede conectar de forma remota al UPS en el caso de que un cliente tenga un datacenter y no quiera ingresar a cada rato a ver lo que pasa con el equipo o si no tiene opciones también de monitorear de forma SNMP a través de RS485 que vendría siendo mod base y va a poder interactuar con la máquina desde su pantalla conectada al escritorio o bien puesta fuera de la sala eléctrica espero haber resuelto tu pregunta Cristian avanzamos ya suficiente creo de ahí a ver si les voy a dar el link para que ustedes puedan continuar porque tenemos que avanzar varias cositas entonces eso los UPS han visto que son unos monstruitos y eso que todavía estamos hablando de monofásico ya de monofásico hay trifásico también ¿no es cierto? ya ahora ya eso quiero ver entonces en lo que es administración me estoy acordando aquí ¿no? no es la clase de esto ¿no? ¿dónde está? ¿dónde estoy? aquí ¿no? presentación hay APDUs ¿no? inteligentes hemos visto ¿no? la encriptación acceso seguro acceso SNP administración monitoreo de redes ¿cómo están funcionando? aparte es el software de detección de intrusos ¿no es cierto? otra cosa administración de eventos ¿no? minería de datos sobre los sobre los logs para ver si alguien nos quiere nos quiere ingresar quiere ingresar etcétera pero por lo menos SNP entonces el SNP el administrador el monitoreador de Cisco es este señor se llama Cisco ¿no? vamos a ver igual ¿no? unos 3-4 minutos ¿no? ah miren infraestructura de Cisco Prime FluorMap todavía interesante bueno yo le agarré ojeriza a este señor porque solo te puede monitorear Cisco te cuesta un dineral ¿ya? algo de 600 mil soles así no me acuerdo bien pero te cuesta un dineral pero vas a gastar ese dineral para este solo Cisco a ver this will be this will be a ver subtítulos ingresos desactivados activados subtítulos ingresos o ¿dónde está? traducir traducción automática al talibán ya que está de moda español a ver ahora dice ah este es infraestructura no Cisco Prime más infraestructura ah pero todo es no infraestructura Cisco Prime introduction había 36 minutos no me quiero informar infraestructura es todo ¿no? vamos a ver esto ¿no? this is the the position of Cisco Prime a ver vamos a ver ¿no? hoy no tiene subtítulos no tiene subtítulos no tiene subtítulos este no a ver funciones de supervisión general dice ¿no? welcome to the Cisco Prime infrastructure 3.0 product training series this is the monitoring features overview video network monitoring tasks comprise a broad range of activities monitoring the network infrastructure our devices and their components running as expected monitoring network performance is network traffic routing for optimal use of resources meeting quality of service agreements monitoring applications what applications are running on the network how are they behaving monitoring clients and access are users able to connect to the network access the applications that they want have the experience that they expect monitoring the platform is the prime infrastructure server in good health running optimally in fact monitoring the network involves every aspect of ensuring that the network infrastructure is operating efficiently and is expected the network can meet user requests and respond to varying demands and the network needs operational and business requirements recognizing the range of cisco prime infrastructure monitoring capabilities key data analysis tools and the underlying system processes that collect network data will help you manage your monitoring tasks more efficiently and effectively training objectives after you complete this training you will be able to recognize the key performance and fault monitoring capabilities and monitoring tools available in prime infrastructure the processes that prime infrastructure uses to collect and report network and application metrics and the key tools that you can use to analyze network data whether you're monitoring the network infrastructure and its usage client and end user support or the prime infrastructure system itself your goal is continuous awareness of how the network is performing and whether there are network conditions that need attention prime infrastructure provides the features that you need to meet these goals let's start with the network infrastructure from wired and wireless devices on the network to compute devices in the data center you can monitor at as high or granular a level as you need summary views and aggregate data let you see devices in a broader context or you can access highly detailed device and performance information about network and compute devices down to the component levels such as wired device details including modules ports and interfaces wireless device details including interfaces clients mesh and security and compute device details including the schematic cluster server and module information with application visibility and control functionality you have insight into network user activity and the applications that they're running and you can track the end user experience from a summary performance level down to the detailed client and user level including session details and history application usage and user identification when monitoring wireless aspects of network operations you can evaluate such factors as radio frequency or RF interferers and signal coverage problems reported by radio resource management or RRM context aware data which reports the location information of mobility assets including road devices clients and tagged assets and security factors such as top issues rogue activity and potential attacks for all of the performance monitoring aspects of the system from the infrastructure to applications to clients and users prime infrastructure reports faults that might be causing network impacts fault monitoring includes collecting all of the syslog events SNMP trap events and system generated events that occur based on polling and on reporting thresholds when conditions or series of events require more attention for example key performance indicator values moving outside of their operational thresholds the system reports that information in the form of alarms and just as you monitor network performance and evaluate faults designated users can perform similar monitoring of the prime infrastructure platform itself including server database and API health and statistics now that you know the types of monitoring that you can do where in prime infrastructure do you access the information that you need general network infrastructure performance data are available on the network summary dashboards which presents summary and aggregate data on aspects of the overall network you can get an overview of general network metrics and alarm event and syslog summaries on the overview dashboards you can see high-level wired and wireless device reachability resource usage coverage areas network device level summaries and interface level summaries any table listing a device IP address provides access to a device 360 views pop-up window by using the information icon the window contains a significant amount of device information including listing alarms and providing information about neighboring devices device icons on network topology maps also provide access to the pop-up window when information in the device 360 view prompts you to evaluate a device further you can navigate directly to detailed device information at the feature level as you learn in the device management overview video the feature information that you see is based on the specific device type wireless site maps and network topology maps are another method by which you can monitor portions of the network for which you are responsible they provide visual depictions of the portions of the network that they represent for detailed information on using maps refer to the mapping the network module in the introducing cisco prime infrastructure 2.2 e-learning course in addition to wireless site maps prime infrastructure provides some other key tools for monitoring wireless portions of the network the security dashboard reports overall wireless security metrics such as rogue access points and wireless intrusion prevention system or rips events the mesh dashboard includes metrics specific to mesh networks and their associated mesh devices it reports such information as alarms the worst hop count links with the worst signal to noise or SNR values and packet error rates the clean air dashboard reports such information as air quality and the worst radio frequency interferes and the context aware dashboard reports such information as element count history the current count of devices that the system is tracking rogue devices that the system is tracking and individual mobility services engine or MSE statistics you can perform more specific wireless technology monitoring by using tools available on the monitor menu radio resource management or RRM provides continuous monitoring of all neighboring wireless lightweight access points or APs and reports their performance statistics including power details configuration mismatches and channel changes RRM can detect issues in the RF environment such as co-channel interference and signal coverage problems by automatically adjusting the power levels and channel configurations of access points RRM helps mitigate performance issues reduces the need to perform intensive site surveys increases system capacity and provides automated functionality that compensates for areas unable to access RF referred to as RF dead zones and for access point failures prime infrastructure supports monitoring the actions that RRM has taken over a period of time by using clean air technology the system reports on the non-802.11 devices such as microwave ovens or Bluetooth devices that are causing radio frequency interference which you can monitor on the interferers page clean air technology requires that the access points that you deploy support clean air to locate interferers on site maps the system must include at least one mobility services engine or MSE the MSE platform supports mobility services applications and collects and aggregates key wireless network information including RF interference sources we describe it ya entonces suficiente ¿no? entonces he entendido ¿no? ¿cierto? ¿qué cosa hay que monitorear la red también? o sea estamos configurando todo etcétera pero este señorcito bueno entonces ahí me acordé ¿no? que estos software de monitoreo de redes administración de las redes existen ¿no? bueno lo que todo lo que me han descrito como les repito este software es caro bueno tendríamos que tendríamos que comprarlo en la escuela pues no pero este no bueno no sé pues porque en su momento se verá porque solamente el Cisco Prime vuelvo a repetir hasta donde me han informado solo administra equipos Cisco ¿ya? entonces en lo que es este en lo que es por ejemplo pabellones y todo eso ¿no? de la universidad también se ha incluido este equipos HP ya se ha incluido equipos HP yo me he peleado armado bronca etcétera no necesariamente porque porque sea Cisco no sino que comienzo a enterarme de estas cosas de estas quejas entonces ya pues no entonces Cisco no está bien ¿no? ya les dije otros otros equipos de otras marcas ya te tienen clave este capa 2 capa 3 habilitada en switches etcétera ¿no? entonces este aquí solo al ministro es Cisco en cambio por ejemplo el HP este networking 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 network ah ya tiene su simulador networking simulator no networking networking administration a ver vamos a monitoring ¿no? ya un minutito si no vamos a ver ¿no? ¿cuál es ese software? ¿no? ah y tan network no de manager ¿no? entonces este software según lo que lo ofrecieron a la universidad en su momento no sé si lo han comprado si ya la universidad tendrá esto pero miren pues es un crimen ¿no? no haber tenido estas cosas y justamente ahí están ¿no? posibles ataques este ¿no? esa partecita ¿no? este de posibles ataques syslog revisar los logs lo que es wifi ver si alguien nos quiere hackear la red qué direcciones MAC no autorizadas están tratando de ingresar a la red etcétera ¿no? entonces eso hay que prevenir para un hackeo pues masivo ¿no? entonces hasta hace poco se quejaban pues de que alguien esté entrando a la base de datos no al sistema ¿no? para cambiar las matrículas ¿no? pero entonces ¿qué significa? que no que no que no que no se está utilizando bien el software de monitoreo de redes o que no se ha comprado hola mi nombre es Balaji Venkat I'm the director hola hola a ver ¿qué dice este muchacho? subtítulos desactivados inglés subtítulos inglés calidad traducir automáticamente al talibán product management for HP's infrastructure monitoring solutions including network storage and application performance management what I want to talk to you today is our innovative product network node manager that helps network operators manage the complex virtualized network infrastructure let me do a demo for you what you're seeing here is network node manager and the inventory report so you're seeing a demo system with a hundred devices here including VMware so let me quickly go here and select the ESS ESX host here and we see that there are set of ESX holes within that what I want to do is to show you how network node manager helps manage the physical and the virtual infrastructure of customers environment so clicking on this we see that this is an ESX server it's a demo tenant and this is a managed ESX server going here quickly I want to show you the hosted nodes on this particular ESX server and we see that there is a large number of hosted nodes in particular 32 hosted nodes including a Cisco CSR cloud services router and HP VSR routers so if you want to understand how the Cisco CSR router is behaving we can click here and look and see that this node is behaving in a normal manner we can look at its fault and performance management characterization and not only that but more interestingly look at new visualization paradigms on how we can look at the L2 L3 connectivity so here is a new widget that we call the view and let me pop that up here and what you are seeing here is that this is a CSR 1000 virtual machine with three interfaces connected to the virtual switches here and so if I click on this virtual switch we see that this one virtual switch is connected to the three interfaces G1 G2 G3 on the Cisco CSR and also uplink through the VM NIC 0 and 2 so the interesting thing is that we can see not only how this particular virtual machine is run yeah then yeah yeah well we have know how this is going to work this the SNMP this software for example the HPE network manager for example bueno te puede administrar Cisco ahí está te puede administrar este hasta máquinas este no este virtualizadas no entonces ahora los servidores por ejemplo están de moda virtualizar no muchos regresados han hecho su vez en virtualización que no es otra cosa más que coger una buena el mínimo un servidor mínimo te costaría unos 30 mil dólares para lo que es virtualización en esa virtualización por ejemplo este no en esa virtualización por ejemplo este no que que haces pues no este en ese servidor mejor dicho puedes virtualizar no uno por cuestión de energía estamos viendo todo lo que se necesita en cuestión de energía un data center y se están dando cuenta que digamos tener una computadora específica específica aparte que te hace un desorden único no que no sabes que monitor va a que PC acá hay servidores pero y encima este no funciona todo el tiempo ¿no? solo tienes el 10 15 20% del procesador del servidor entonces está de moda virtualizar ¿no? bien a ver continuamos ¿ya? esto no es algo se nos ocurre los control ambiental energía calor es una forma de energía tal como la energía eléctrica o la energía mecánica ¿no? ese es el calor entonces ¿qué sucede? igual que los carros que los carros pues ¿no? si tú no le metes líquido enfriador o al radiador etcétera este no trabaja la quinta parte de su potencia entonces el derecho de controlar el calor este significa que tengamos que ampliar la calidad de vida pues de nuestro equipo justo una amiga se está quejando en Facebook menos de un año este se me han malogrado dos laptops no seas mala pues estarás utilizándolos sobre un escritorio de vidrio no tienes cooler ¿no? cooler para laptop pues no vas a utilizar una laptop pues sin cooler ¿no? ahora que todavía está faltando trabajo etcétera ¿no? ya se encuentran entonces esas cuestiones entonces también entonces uno garantizar la vida de los equipos y otro la eficiencia entonces un concepto clave que están hablando ahí es eficiencia de los equipos ¿qué tan eficientes están siendo los equipos? hay demasiadas colisiones no estás haciendo bien el teo ¿no? etcétera no está calentando demasiado hasta los PDU ya son inteligentes los PDU se pueden monitorear como son adecuados temperatura medida de movimiento de las moléculas el calor puede expresarse como movimiento de las moléculas es decir tiene relación con la temperatura potencia representa la cantidad de energía que se gasta durante durante cierto tiempo ¿no? ya esa es pues la potencia ¿cuánto necesitamos? ¿no? es algo así bueno se acordarán pues de de arquitectura de computadores con una con cinco voltios no vamos a abrir una puerta ¿no? que no es tan pesada dicho sea de paso necesitamos más potencia eso lo hemos visto al inicio creo ¿no? otra vez un repaso de electrónica de potencia control ambiental calor latente y calor sensible calor sensible calor que se ve reflejado en un cambio de temperatura calor latente calor que se ve reflejado en un cambio de estado evaporación del agua no hay cambio de temperatura etcétera ¿no? control ambiental humedad ¿no? la humedad es la cantidad de agua presente en el aire se expresa como una revelativa y humedad absoluta ¿no? a eso también nosotros no 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 somos sensibles a la humedad ¿no? entonces no tenemos humedad pero se imagina en Lima terrible estás por Magdalena Magdalena del Mar ¿no? todo ¿no? yo vivía en la cuadra 13 de la Brasil y hasta mis agujas ¿no? que colocaba en la ventana así ya se estaban oxidando ¿no? y es por Magdalena del Mar así las semillas de tu correa ya se están oxidando ¿no? ¿no? eso sí entonces la humedad relativa dice ¿no? representa la porción de agua en el ambiente con respecto a la cantidad necesaria para que haya compensación ¿no? entonces es porcentaje un rango adecuado antes que nos maten los equipos ¿no? equipo da para variar ¿no? no solamente es el calor ¿no? calor más humedad que rico sauna ¿no? así sería entonces control ambiental condiciones óptimas de temperatura y humedad la sociedad americana de calefacción refrigeración y aire acondicionado recomienda los los siguientes rangos de humedad y temperatura ¿no? temperatura 18-27 grados humedad relativa de 40 a 60 grados ¿no? temperaturas altas reducen la vida útil equipos electrónicos y baterías y pues se asulfatan las baterías nuestros carísimos UPS hemos tenido que contratar hasta hasta grúa para subirle al octavo piso temperaturas bajas aumentan el consumo de energía de los equipos de enfriamiento de forma innecesaria humedades altas pueden producir condensación cortos circuitos y ahí de eso no te salva nadie ¿no? y corrosión ¿no? eso la humedad ¿no? ¿en qué parte estará viviendo? ¿no? humedades bajas pero hay que comprar un equipo ¿no? un equipo de un deshumificador ¿no? eso estaba como 800 soles ¿no? yo también me quería comer porque ya es una jara y también te puede agarrar el asma ¿no? las enfermedades bueno a una persona ¿no? asmas bronquios bronquitis agudas no solo hay un montón de gente sufrimida ¿no? humedades bajas producen descargas electrostáticas mal funcionamiento de equipos eléctricos ¿no? control ambiental entonces eso calidad del aire y no bueno lo que decía ¿no? entonces aquí tenemos unidad unidades para medir capacidad de refrigeración dado un valor BTU por hora multiplicar por 0.23 para obtener vatios vatios por 3.41 para obtener BTU por hora ¿no? capacidad de refrigeración toneladas a vatios y de vatios a toneladas el factor ¿no? dimensiones de refrigeración entonces ¿cuánto necesita? ah este el elemento equipos de tecnologías de información datos necesarios total de alimentación de carga este cálculo de la energía térmica producida igual al total de la alimentación de carga de tecnología de información en vatios ¿no? su total energía eléctrica cuánto necesitamos está ahí con batería distribución de alimentación la iluminación también ¿no? la iluminación eso tienes que fijarte pues porque a los finales bueno aunque todo no depende de ti mucho ¿no? porque estás defendiendo tus data center etcétera pero ya pues este si vas a meter focos no ahorradores entonces esto puede gastar más que el data center ¿no? entonces los requisitos de los requisitos de energía que vas a tener de tu data center entonces los tienes que también contrastar con iluminación personas número máximo personas en el centro de datos este bueno van a tener hay una hay una parte que dice operación y dentro de ello está donde está el cuarto pues no el cuarto de disemplegores etcétera ¿no? y eso este igual ¿no? igual bueno uno o dos operadores hay que ver bueno total ¿no? el elemento subtotal es de arriba ¿no? de todo esto entonces ¿qué cosas necesitamos para dimensionamiento de refrigeración qué equipos tenemos ahí con batería distribución de alimentación la iluminación y las personas que van a utilizar ¿no? eso hay que sacar cuántos vatios en total vamos a consumir otras consideraciones para dimensionamiento del aire ¿no? guau y esto aquí ¿no? ya eso no se habla ¿no? 6.000 watts de core switch etcétera ¿no? número de personas en el área área y grosor en las paredes bueno las personas también van a necesitar aire acondicionado pues tenemos más que tener aire acondicionado aire acondicionado área y grosor de las paredes ¿sí? también material de las paredes si va a ser en vidrio etcétera ¿no? control ambiental aire de precisión versus aire aire de confort ¿no? ya el aire de precisión es diseño para controlar ambiente de tecnología de información ¿no? este confort diseñado para mantener confort de las personas pero el mismo no bueno sí pues pero es también peligroso ¿no? hay que estar apuntando a la pared pero bueno hay que tener hay que hay que tener ¿no? porque si no te vas a chicharrar en tu sudor entonces tienes mayor ¿no? mayor costo inicial etcétera ¿no? alta densidad de calor funcionamiento continuo claro entonces este es funcionamiento continuo hasta en la noche ¿no? y este es funcionamiento intermitente mantiene humedad y temperatura en un rango más pequeño poco poco calor latente maneja mayor volumen de aire tipos de aires acondicionados ¿no? expansión directa ¿no? usar algún tipo de refrigerante para enfriar a esto ¿no? eso lo que necesitan el data center que tenemos en la escuela por ejemplo en algún momento tenemos este se va a necesitar no solamente agua sino también hidrógeno ¿no? entonces eso hay que estar comprando cada año pero en Puno no creo que necesitemos ¿no? unidad externa el evaporador enfría el aire que se va a suministrar a los equipos una unidad externa un condensador elimina el calor al ambiente ¿no? y eso también ya no es este ya no es este eh omiso a nosotros ¿no? agua water child ¿no? se usa agua premiamente enfriada para variar ¿no? ¿no es cierto? usa una sola unidad incluso ¿no? han visto data centers que Microsoft está está entregando está entregando pues no solamente lo instala ¿no? porque lo instala cuando lo usa ¿no? después ya se aburre ya los equipos son obsoletos etcétera etcétera y los dejan ¿no es cierto? pero ahí está pues el agua está ¿no? se necesita para refrigerar esos datos centros ¿no? no usas una usa una sola unidad necesita una fuente de agua fría ¿ya? esa este debe tener un refrigerante especial también ¿no? ya entonces este listo ahora ya así queda ¿qué más sobre water child ¿verdad? ya entonces ¿qué les iba a decir? y esto es importante ¿no? porque justamente con vuestros compañeros de arquitectura y es lo que quería hacer un poquito si no la la última clase vamos a pero la siguiente semana también podemos hacer ¿no? ya tienen que tomar su examen pero ¿qué sucede? ¿no? por ejemplo miren ¿no? estos son GPUs ¿no? los ven super super están viendo super super data centers como dice aquí ¿no? aquí está no no ahí no está ah ya ¿no? estos son data centers entonces esos data centers creo que en la primera clase les expliqué necesitan estar incluso este cerca hidroeléctricas ¿no? entonces en esas hidroeléctricas este ¿no? tienen alimentación continua ya entonces Santos Dumont ¿no? ese es un laboratorio en Brasil ¿en dónde está? en Altos Group pero este Brasilia no ¿dónde era? no me acuerdo Germany Brasil Petronia algo así Petrópolis ahí está Petrópolis cerca cerca ¿ya? entonces ahora todos estos sin embargo están trabajando a miren a 1998 Teraflops este es en Japón está a 460 Teraflops este señorcito ya está en 7.5 Teraflops este es GPU esto se le llama Volta ¿no? entonces esto es la nueva era de data centers ¿no? entonces en vez de de tener este súper súper computador es súper RAG eso ¿no? entonces lo que más trabaja donde más nos tenemos que apoyar es principalmente en CPU ¿ya? ahora ¿no? entonces este es un Volta entonces está en 7 puntos en 15 Teraflops en operaciones de precisión simple doble precisión operaciones de punto flotante de doble precisión están en 7.5 así que de simple de precisión simple están en 15 Teraflops ¿ya? pues capacidad etcétera ¿no? pero ¿qué sucede? ya también este ¿no? entonces bueno sean los que han estudiado o no conmigo este es un clúster personal ¿no? está aproximadamente 50 mil soles o estaba ¿no? de repente ha bajado ha aparecido mejores ya debe estar así ¿no? pero esto ya creo que ha pasado listo ¿no? entonces necesitas mucha data aquí ¿no? a ver vamos a ver la arquitectura ¿no? incluso dentro ya necesitas agua para enfriar a estos señores ¿no? se habrán visto las gamers hay computadoras gamers que justamente necesitan estos ¿no? la arquitectura común de un CPU pero este es la arquitectura de un GPU ¿no? ¿no es cierto? entonces estos CPUs verdes como ven aquí verdecitos verdecitos son los CPUs ¿no? entonces aquí tienes cantidad pues de cosas ¿no? 10 mil GPUs 100 GPUs etcétera que significaría core principalmente ¿no? pero ¿qué sucede? que ya también entre el procesador y el GPU hay un bus de datos ¿ya? hay un bus de conexión ese bus de conexión tranquilamente te puede estar jugando a los 320 gigabits e internamente miren 11 teraflops bueno no esas son las operaciones ¿no? entonces aquí entonces pasar la data entre la DRAM la DRAM de los GPUs y la memoria del CPU o la memoria del computador tranquilamente son 300 necesitan 320 gigabits ¿no? entonces ese alto ese alto tránsito entonces el bus de datos también tiene que ser una bala ¿no? yo aquí proceso como canje pero tengo como como quien dice 100.000 carritos pero mi carretera entre entre los GPUs y la y la y la CPU es de un solo carril no tiene chiste esto el bus de datos también tiene que ser de gran velocidad entonces si es de gran velocidad ¿qué cosa va a va a generar? va a generar calor y si genera calor necesitamos refrigerarlo ¿no? y como les dije ya pues incluso las gamers necesitan refrigeración ¿ya? este incluso en algunos estados de estado en Estados Unidos como en estados como Nevada ya están prohibiendo utilizar este computadoras gamers porque ya también pese ¿no? pese a que ¿no? ¿qué sería? pues ¿no? porque justamente estos compadres pues seguramente se están agarrando están agarrando y se están comprando pues su cluster ¿no? su mini cluster para la casa ¿no? computadoras de 20.000 ¿no? 10.000 soles ¿no? entonces esas consumen bastante energía ya estos son este computadoras con dos 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 ¿cómo se llama? dos fuentes de alimentación etc. bien jóvenes ya es hora esto todavía no aquí vamos a ver ¿no? a ver qué más expansión directa la válvula aquí está ¿no? enfriador secadores esto condensadores compresores así pues todo esto tiene un sistemita de de control ambiental ¿no? y la OTI creo que no tiene para variar necesitamos porque justamente ¿no? me estaba explicando que necesitamos un taller que no sé qué pero sí pues también estás de bombero ahí ¿no? necesitamos una persona que haga planificación que justamente controle todo esto el sistema enfriado por agua torres de enfriamiento ya torres de ah eso ¿no? aquí tenemos hasta un todo un frigidez está lleno de agua ¿no? y esto miren jóvenes esto es alegría ¿no? entonces de alguna forma por un simulador etc. tienes que tener los espacios ¿no? si este es un piso elevado etc. pero justamente la distribución de estos deben de estos para que eso para que fluya el aire ¿no? para que fluya el aire ¿no? entonces por más que esto te lo compres pegado en un solo rajo como tiene la escuela pero justamente ahí tiene espacios para que fluya el aire y como hemos visto el día de ayer entonces el aire frío no debe juntarse con el aire caliente para variar ¿no es cierto? porque no necesitamos aire frío ¿no? el aire caliente se supone que va ¿no? entonces precisión air condition unit la unidad de aire de precisión aquí ¿no? aquí el aire bajo detección y extinción de incendios control de accesos monitorear actividad humana en el data center eso sí también bandejas para cables esto también bandejas para cables radios de curvatura probar los cables eso es cabral estructurado ¿no? administración administración incidente cambios capacidad disponibilidad hardware y software de monitoreo de los componentes del data center ¿no? desde los P de U's hasta los ¿cómo se llama? los P's entonces energía total versus la energía de power y U6 efectivos ¿no? bien coloquen su nombre ya en el en el chat sí les voy a dar los diapositivos obviamente coloquen su nombre ya esa va a ser la asistencia coloquen su nombre en el chat ¿dónde está? ¿dónde está? ya pues voy a dar la asistencia y tres listo, nadie más bien jóvenes entonces bueno, José ya, termine la grabación no, la grabación tiene que ir con esto ya nadie más, pues, ¿no es cierto? ya mando a todos listo uy, justito el último aquí no importa